Cápsula Mundialista, gracias a Cooperco, cooperativa de ahorro y crédito ZTAD, 12 pasos, tratamiento de alcohol y drogas Las tres mayores goleadas en la historia de los mundiales Al comienzo de la profesionalización del fútbol y los primeros torneos Este deporte estaba algo desequilibrado Había varios países que se habían desarrollado antes Y tampoco surgían tantos talentos Por lo que los equipos que tenían varios jugadores buenos, arrasaban Esto explica que la mayoría de goleadas de la historia de los mundiales Fueran en los comienzos de este torneo Sin embargo, algunas se han dado más adelante Como la que Alemania le endosó a Brasil Pero ese 1 a 7 no entraría dentro de la lista de las tres goleadas históricas Veamos cuáles fueron Yugoslavia 9, Congo 0, Alemania 1974 En el Mundial de Alemania 1974 Que finalmente se llevaría a los anfitriones Yugoslavia Consiguió endosar una de las mayores goleadas a Zaire, hoy en día Congo La selección de las Balcanes contaba con una de sus mejores generaciones Mientras que los africanos debutaban en un torneo de este prestigio Lo que le propició el resultado final de 9 a 0 Hungría 9, Corea del Sur 0, Suiza 1954 En el primer Mundial tras la Segunda Guerra Mundial Que paralizó durante décadas este torneo Hungría partía como una de las favoritas con una generación dorada de jugadores Ese Mundial finalmente sería para Alemania Ante todo pronóstico que vencería en la final a Hungría Hungría 10, El Salvador 0, España 1982 Aunque la época dorada de Hungría hace tiempo había pasado En el Mundial de España consiguieron realizar la mayor goleada de la historia de las Copas del Mundo Al arrasar por 10 a 1 a El Salvador El rival consiguió clasificarse al torneo Pero se presentó con un equipo muy humilde Que perdió todos los partidos Y que se quedó fuera de la siguiente ronda Sorprendentemente Hungría tampoco fue capaz de avanzar Pues no pudieron ganar ni a Bélgica ni a Argentina Cápsula Mundialista Gracias a Cooperco Cooperativa de ahorro y crédito CETAD 12 pasos Un moderno local de 4 plantas Cómodo Seguro Con amplias áreas verdes y recreativas ¿Querías ayuda? Ven a CETAD 12 pasos El más grande centro de tratamiento de adicciones, alcohol y drogas del Ecuador Para hombres, mujeres y adolescentes